La artista chicana Marta Sánchez inició el proyecto Cascarones por la Vida en 1992, hace 29 años. Junto con voluntarios, pinta y vende los cascarones de huevo rellenos de confeti para recaudar fondos que donan a las familias con SIDA y VIH. Así también conserva esta tradición de Pascua. Su hijo, Filipe Ignacio Dallam, nos platica del proyecto en entrevista el 2 de abril en el Mercado Reading en el centro de Filadelfia. Cascarones por la Vida fue fundada hace 20 años por mi madre. Es una fundación que busca ayudar a las familias afectadas con HIV y AIDS, a través de la creación de Cascarones y las vendiendo aquí cada año. Ha sido una tradición aquí. Hemos estado vendiendo aquí en el Mercado Reading por la Vida por lo largo de lo que hemos estado vivo. Hemos estado haciendo esto desde que era un niño. Mi mamá ha estado haciendo esto durante un tiempo. Y ha sido un poco de forma y de forma, como mi madre su carrera ha pasado y cómo se ha cambiado con su vida. Pero siempre ha sido algo que mi madre se enamora de y con un grupo que ella quiere ayudar. Y así, cuando mi madre empezó, antes de que yo nací, me he usado a sellas of eggs y a do it as artist flats y auctions them off. Y entonces, me he switched over to making more and selling at the rating terminal. Y expandiendo that way. Y ahora, ahora hemos estado aquí, y hemos estado aquí por un tiempo. Tenemos nuevos niños de Central High School, who have also been helping out. Since I graduated back three years ago now, we still have younger generations coming from Central. And, you know, not only is it about raising money for these groups, but it's also about spreading Chicano culture to those who wouldn't necessarily have that exposure. Estamos con Philip Ignacio Dauman. Él es hijo de Marta Sánchez, artista chicana, artista visual, que comenzó este proyecto, como nos platicó, hace más de 20 años. Es un proyecto que tiene la finalidad de recaudar fondos para personas que tienen SIDA o que tienen VIH positivo. Este proyecto, desde que él es bebé, recuerda cómo su mamá hace estos cascarones con voluntarios. Son huevos que se vacían y después se dona la clara y la yema a diferentes restaurantes para que los distribuyan. Como dijo Philip, este proyecto ha cambiado, pero aquí en Reading Terminal ya lleva muchos años, desde que él recuerda, desde niño. Entonces, este proyecto ha tenido algunas variantes, pero siempre enfocado a hacer una recaudación de fondos para una causa noble que inició Marta Sánchez hace más de 20 años y para conservar la tradición chicana. Marta Sánchez es una artista chicana y entonces ahora se venden mucho aquí en Reading Terminal y esto beneficia, como dijimos antes, a personas con SIDA o con VIH. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!